Hola Tik Tok, este video lo hago esperando que llegue a manos de Daniela Rodrice. Daniela, al día de hoy estaba escuchando tu podcast y tú mencionaste un comentario sumamente ofensivo sobre las personas sordas. Tú mencionaste que las personas sordas eran como los perros porque no tenían ni idioma. Ahora entiendo que hables desde la ignorancia porque por desgracia no sé si solamente aquí en México, yo no vivo en otro país, yo vivo en México y desconozco la situación en otros países, pero aquí en México el tema de las discapacidades invisibles como es la sordera no llega a las personas que no padecemos eso o que no tenemos algún familiar. Mi hijo menor de 10 años es una persona sorda. Él habla lengua de señas y además él habla y él escucha con sus aparatos auditivos. De la misma manera hay personas sordas que no usan aparatos auditivos y hablan, aunque no escuchen nada. Comento todo esto porque es importante informar a las personas en vez de desinformar. Estamos en un mundo con mucha violencia y lo más importante en estos momentos sería sumar y no restar. Llamarle a una persona por una discapacidad que no pidió tener, como si fuera un perro. Creo que es sumamente denigrante, Daniela. Mi hijo actualmente está luchando por entender que es una persona diferente. El tema de la inclusión en la familia, en la escuela, no tiene amigos, es un tema muy complicado, Daniela. Y desde el día en que nosotros supimos que nuestro hijo era sordo, ha sido un duelo familiar en el que decidimos tomar al toro por los cuernos para que mi hijo pudiera y en un futuro pueda tener una excelente vida. Así como tus padres desearon una excelente vida para ti, yo deseo lo mismo para mi hijo. Así como tus padres tampoco quisieran que se expresaran de ti, de la manera en la que tú lo hiciste de las personas sordas. Te pido respeto para la comunidad sorda, Daniela. Anteriormente yo te prometo que era la más fan tuya. A partir de hoy yo ya no te voy a escuchar y no importa, nada más soy una persona. Pero me dio profunda tristeza que te expresaras así en la comunidad sorda. Quisiera que pidieras una disculpa pública. Esto lo hago sin hate, sin ofenderte. Lo hago con la mejor de las intenciones en pro de la comunidad sorda. Que tengas bonito día.